Hola chicos, soy Lisette y hoy voy a dar frijoles guisados y sopes para ustedes. Creo que, por favor, se encuentran los resultados en los comentarios. ¿Listos a coger? ¡Arre! ¡Suscríbete al canal! 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 y también se pueden disfrutar de la sopa de sufrostúcar. Si no has de carne, la vegetariana Fabiante, solo con bonos, se siente también fantástico. Muchas gracias. Aquí las recetas para el picadillo y el tinga. Por favor, me gusta. Hasta la próxima semana. ¡Adiós!